enfrentando el recorte, los gremios estatales pararon y salieron a manifestarse en la calle en contra de la ley que reforma el pago de las jubilaciones los edificios públicos están vallados por la policía se siente el paro, es muy alta e inédita en su intensidad la adhesión a las medidas de fuerza por parte de los docentes públicos, privados y municipales tampoco hay actividad en EPEC, la Municipalidad Tribunales y el Banco de Córdoba primeros amparos, una jubilada docente de 86 años y un jubilado municipal de 77 fueron los primeros en presentarse ante la justicia pidiendo amparo por el diferimiento por 6 meses en el pago de los aumentos compañeros peronistas, José Manuel de la Sota le dirigió una carta a sus compañeros de los gremios pidiéndoles que apoyen las medidas que tomó con las jubilaciones diciendo que a él tampoco le gustan pero que no recibió ninguna propuesta por parte de los sindicatos estatales otra ley mordaza, por cadena nacional Cristina Kirchner anticipó una ley de ética para los periodistas volvió a atacar a los medios que la critican y cuestionó directamente a Marcelo Bonelli columnista de Clarín, Canal 13 y TN le pasan todas ya nadie puede vaticinar qué nuevo problema se presentará en la nueva terminal anoche estuvo a oscuras durante varias horas y los pasajeros temían que les robaran para colmo cuando volvió a luz saltaron las alarmas dos y vamos por más en Joching la dupla de Lucas Calabrese y Juan de la Fuente consiguió la segunda medalla de bronce para Argentina entre cuando Sebastián Krismanich pasó a cuartos de final y en canotaje disputarán mañana la final Miguel Correa y Rubén Resolá pero hoy es un viernes clave para el básquet y hockey femenino no todo es Londres Instituto debuta hoy en el torneo de la B recibiendo a Deportivo Merlo y mañana en el Chateau Belgrano procurará mantener la buena racha frente a San Lorenzo vamos a referirnos y a mostrarles imágenes a lo que está sucediendo